Ramos que dice, juegue, arranca este primer tiempo, si quiere avanzar a semifinales, aquí está Araujo, jugando con Meneses, quiso pasar entre dos, ya vino el despeje, la pelota, se pelea ahí después de que botó en el terreno de juego, el Guame ya lo tiene, tiene el balón, hizo buena finta, sigue avanzando, mete un cambio de frente, aquí puede ser para el Toluca, el control, el remate que se va por un lado, llegó el Toluca, el disparo de Marcel Ruiz, pasó muy cerca, pegó en el poste y se fue por un lado, Meneses que recibe, Meneses, otro cambio de frente, el Juampi, se movió Brian, pero él la quiere hacer personal, le cuesta trabajo, cuidado con esa, le quisieron rebotar el balón y este salió a la portería, los seguidores de Chivas, que como ustedes saben, hay en toda la República Mexicana, por estos lares hay muchísimos, pues abuchean a Vega, cada vez que toma el balón, este es el Guamerú, el Guamerú, haciendo jugar el disparo de Marcel Ruiz, pide tiro de esquina, pero no hay nada. Anticipa la cita y encuentra una recuperación rápida en defensa de Toluca. Correcto, ya lo perdió el Takeshi, viene Pavel Pérez, viene Pavel, Volpi, sin dar rebote, se queda con la pelota, aquí vemos la repetición, como perdió la pelota el Takeshi, y Marcel la juega bien con Pereira, bien abierto Araujo, se mueve el Takeshi, Araujo va, Takeshi le devuelve, Araujo en el área, Araujo en el centro, pero no llegó la pelota al Gacelo, qué cruzamiento del Tiba, parecía que iba a llegar la pelota al Gacelo López. Federico Pereira, el uruguayo, campeón con Liverpool, tocó para el cerrucho Baeza, Liverpool de Uruguay, por supuesto, acá viene Marcel Ruiz queriendo hacer la pared con Takeshi, el rebote lo gana Vega, lo gana Vega, ahí está el tal Arangel, a dos y hasta tres tiempos, pero se quedó con el balón, San Rafael. Ahí está Alexis Vega, el toque para Juanpi, filtra Juanpi, ¡Vega! La sacó el Tala, la sacó el Tala, y el balón quedó ahí, a la deriva, al frente de la portería, pero llegó Chiquete para reventar el esférico, el Toluca tocó la puerta, aquí viene Juanpi, y viene Vega para recibir, y Vega se quitó la marca, y sigue Alexis, y mete servicio, el remate que se va por un lado, la pelota rebotó, donde Escobar aparece, cerrucho Baeza, nuevamente Escobar en el toque con Pereira, abierto a la izquierda Araujo, abierto a la derecha el Guame, prefieren con Juanpi, Juanpi en la personal, Gacelo, remata, para dónde el Tala, para dónde el Tala, esa pelota iba a la esquina, y el Tala Rangel, manda tiro de esquina a San Osvaldo. Qué atajada brutal y descomunal, ante una media vuelta sorpresiva, y también magistral del Gacelo, es una de las modificaciones, pero vean el achique, los ha equivocado, uno hacia afuera, uno hacia un jugador del Guadalajara, este último dejó un poco comprometido a su compañero, le piden calma, que no se precipita el momento de despejar, para que aproveche esa cualidad, los despejes que tiene Tiago Volpi. Pavel, Pavel, le barrió muy bien, ahí Juan Escobar, luego se pelea durísimo por el balón, el árbitro dice juegue, fue limpio, y viene Vega, y por la derecha va Juanpi, y por la izquierda Takeshi, Takeshi, no la pudo colocar, el Tala se queda con el balón, Takeshi tenía para mucho más a Nakate. Una jugada que además era benéfica totalmente para las acciones que podía presentar el Toluca. Le añade que los dos contenciones van a la misma jugada, y terminan quedando fuera, los dos empiezan a correr por detrás de Vega, por eso el mano a mano atrás. Hay una tarjeta amarilla, y están calientes los ánimos, ahí en el terreno de juego. Se van sobre Marcel, sí Javi. Sí, porque Marcel, ya cuando Alan Mosso estaba en el césped, le pega un balonazo por la espalda, por ello reacciona Alan Mosso y sus compañeros se le van encima, y lo reta que se vean al medio tiempo, en el descanso, ahí en la zona de vestidores. Javi, pero hay amarilla para Mosso y para Alexis Vega, ¿cierto? Sí, creo que con una tónica parecida, ¿no? A la que terminamos en el primer tiempo, un partido en el cual el Guadalajara no va a entregar, te digo, después de esto. Sí, porque viene Arauco, el toque de Gacelo, Vega para Juanpi, Juanpi con el centro, el remate, y ahí está Tala, el Tala Rangel, bien ubicado, se queda a dos tiempos con ese balón. Sí, iba a decir, iba a entregar una tónica distinta a lo que habíamos observado, ¿no? Y el Toluca, por su parte, iba a seguir buscando esas combinaciones que le permitan llegar al área rival, y de manera inmediata se genere esta profundidad, y sobre todo obligarle a que tenga otras variantes dentro del terreno de juego para encontrar, en este caso, el gol, pero también mayor posibilidad. Sí, a que busque otras variantes, porque las normales no le resultan, ahí está el Taquesi recibiendo de Araujo, el toque para el Guame, el Guame prepara, el Guame no disparó, el Guame ahora intenta, pero le taparon y luego cometió falta. Se desesperó, cometió falta, y Guameru García es amonestado, San Osvaldo. Sí, qué buena temporada del hijo del Guameru, no que le mandamos un abrazo seguramente siguiendo la transmisión. Sí, la acción puede ser accidental, como la describía Osvaldo, pero es una plancha durísima sobre el Nene Beltrán, y esa acción, evidentemente, es la que se va a revisar. Aquí la vemos, el pisotón es tremendo, y ahora que la vemos en esta toma, el balón ya ni siquiera estaba cercano, creo que será una roja, y poco podrá ser el Guameru ante esta acción. Bueno, después de la revisión de campo, la decisión es, tarjeta roja, número 17, expulsado, Brian El Guameru García, tarjeta roja, por esa entrada, juega con inteligencia, y espera el apoyo de Guti, y Guti abre para Pavel, Pavel va al mano a mano, Pavel desborda, Pavel centra, ahí está Volpi todavía el Nene, y aparece Pereira, padecía el gol de Chivas, que viene con Castillo, pide apoyo, espera el apoyo, pero nada más está Araujo cerca, y Araujo la juega con Baeza, y otra vez el Uruguayo, Pereira desde ahí, paga en el poste, todavía remate, el desviado estilo de esquina, no me digas que la rozó el Tala. Es un paradón ahora sí brutal y descomunal del Tala Rangel, puede ser la atajada del torneo, porque el disparo llevaba a Venero, iba al ángulo, la potencia de pierna, la pulcritud de lanzarse. El público se anima, y vendrá el cobro del tiro libre, barrera de dos hombres, los Diablos Rojos van con todo, viene el centro, el remate, Pereira dos veces, pero la pelota no entra, que partido del Tala Rangel, que bárbaro. Toda sale el Tala, que partido se ha aventado, José Raúl Rangel, el guardameta de Chivas, viene el Juampi, viene Juampi, centro, remate, que no llega, Toluca ha apretado en estos últimos minutos, pero no cae el gol Anacati. Bueno, pues también la Liga MX Femenil, con su fiesta grande, que es extraordinaria, así que no se la pierda, mañana al mediodía, aquí está Marcel con el tiro, en el fondo aparece el Tala Rangel, se requiere mucho más que eso para vencerlo. El Tala Rangel, jugando con Chiquete, y Chiquete avanza, Toluca quiere presionar, pero no lo consigue, arrancó Cowell, llegó Cowell, solo el remate de Chicharito lo voló, Chicharito lo voló, tenía el gol que ponía Chivas en semifinales, Chicharito Hernández, voló su remate San Osvaldo. Es una falla total del Chicharito, un gol a favor del Toluca, lo ponen en semifinales, y Chivas no aprovechó, dos muy buenas, acá viene Mozo, solo Cowell, solo Cowell, ahí está Volpi. Toluca no está muerto, esta es la liguilla, hay emoción, tienes un hombre de más, tienes que ser definitivo en esa zona ofensiva, y Chivas ha perdonado. Sí, totalmente, Toluca no está doblegado, ni mucho menos, sí, está perdiendo en el global por un gol, tiene un hombre menos por la expulsión, pero va a pelear con uñas y dientes, ahí está el Canelo, tocó para Violante, Juanpi en el área, venga, 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 ¡Gol! ¡Gol! Está revisando, está revisando Javier. Y fue fuera de lugar. Fue fuera de lugar. Y no cuenta el gol. Aquí está la jugada, la combinación. Sí, muy adelantado. Sí está en fuera de lugar. Aún con el toque del rival. Con todos, viene el centro, el remate que se va por un lado, más bien por encima, y Chivas, Chivas muy cerca de las semifinales. El Tala va a cobrar el saque de portería. Ahí está. Metiendo el despeje. ¡El Guadalajara! ¡El Guadalajara está en semifinales! Resistió los embates de los Diablos Rojos. No le hicieron gol. Y las Chivas rayadas del Guadalajara están ya en las semifinales del fútbol mexicano San Osvaldo. El partido de hoy, dénselo, pero por completo al Tala Rangel. ¡Qué actuación! Tras atajadas espectaculares, Chivas tuvo la oportunidad de finiquitarlo con dos ocasiones muy claras, una de Caguel y una de Chicharito en una falla garrafal. Los partidos son sufridos cuando no sabes matar, pero me parece que a lo largo de la serie Chivas mereció por la ida, por ese gol.